Música No, cara, no vamos a hablar Bueno, nos vamos a sacar tuna Antes que comience la chimichada Nos vamos a mi chacra de Tranca En Cancha Pampa Y aquí estamos Junto con Alipio Chucuta Y de Juan Chico De Sendondo Estamos siguiendo este postre Como este año No hay capitán Estamos yendo a revisar la chacra de Pedro Se arrepentirá la tuna Juan va a tirar un salto ¿Cuál es el salto? ¿Cuál es el salto? ¿Cuál es el salto? 5 burros 5 manjarías ¿Cuántos burros vas a sacar? 1 manjaría Está pasando la maquina Un ataque en la expropia En serio ya tenía un hito Negocia Un equipo Porque no va a haber temadito Eso Bien, muchachos Los que nos vieron Se pierden Todo está normal Tenemos 15 vacunas cada uno Si alguien viene Lo traspaso Mi vacuna ya saben por donde a ver Juancito saludos a todos saludos a todos un rato estamos haciendo a mediar tumba estamos exactamente sábado en el de Bendiceiro si fue Bendiceiro saludos amigos así es amigos bueno vamos a avanzar y regresamos sacando tuna pues si que si ya llegamos a mi chacra bueno supuestamente ya comenzamos a sacar tuna hay blanquito rojito también por ahí había acá es bastante blanquito para el riñón también así ah si más que bañe tranquilo no me va después del sufrimiento hemos sacado esta cantidad nada más en fin si sacando el blanquito yo te lo he dicho ya me he dicho tú no tienes me cae en la sequeta yo creo te lo he dicho estarás hablando un punto y paulilante eso es un punto y paulilante yo te lo he dicho Gracias por ver el video.